Asegurarle a los consumidores de que no van a ser estafados, que como se ha hecho y además hay un acuerdo con Canaco, lo ha dicho su presidente, pues va a haber una especie de inspección, el quién es quién en los precios. Y aquí vamos también a reconocer a los que cumplan que realmente bajen los precios, vamos a destacar la labor de comerciantes, como aquí lo dijo José Manuel, responsables, que los hay, desde luego, como en todo.